...14 añoranzas de la primavera... ...Premier de Altomira en récord, guisa de la primavera... ...viene y quedó en la primavera en Támesis, monta Jonathan Osteen. 12 añoranzas de la primavera... ...con registro certificado de Asocaba, 37 meses de edad. Castañeda de Premier de Altomira en reconquista de la primavera... ...su abuelo materno es renegado de las leyendas... ...su creador y propietario de Igualmerto Mejía Naranjo... ...nos acompaña de la primavera de Támesis, Antioquia... ...su montador, Jonathan Osteen. Número 14 añoranzas de la primavera... ...a la primavera... ...en pantalla el formato A. ...a la primera. Número 14, Añoranza de la Primavera. De las hembras de la trocha colombiana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.